¡Hombre, qué has hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Hombre, qué has hecho! 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 vizcaína y soy del athletic como no la verdad es que bilbao es muy bonito tenéis que venir está lleno de gente pues por todas partes hay un montón de terrazas cafeterías para tomar algo y ahí estoy viendo forum forum sport estoy viendo allí la rotonda que da nombre a esta plaza circular plaza campuzano que no estamos en el centro ni nada ni en la gran vía tampoco pero se ve mucho comercio mucha tienda muchos bares yo creo que bilbao es la ciudad donde más más bares hay es una pasada cuántos bares hay en esta ciudad y bueno ya hemos encontrado un forum sport vamos a ver qué es lo que hay por aquí pues nada hemos fracasado en el intento resulta que este forum sport lo van a cerrar mañana mismo y ya lo trasladan a la plaza mollua mollua está en la gran vía seguro que muchas conocéis la plaza mollua antes teníamos un h&m súper grande y tremendo pero qué pena que nos cerraron en la plaza mollua ese h&m y ahora en ese lugar va el forum sport entonces mañana creo que nos ha dicho uno de los chicos que ya mañana lo abren allí así que tenemos que ir a buscar decathlon lo que pasa que nos queda un poco lejos y luego hay que volver hasta el coche hay que volver hasta indauts estamos ya llegando a la gran vía y de la gran vía iremos igual igual pasamos por el guenheim y toda esa zona y para que los niños estén en el parque de allí también y así os enseño un poquito lo bonito que está la capital poquito a poco el estamos atravesando el parque doña casilda bueno está en sí está ahí a mano izquierda no vamos a atravesar por la mitad estamos yendo por una esquinita y justo aquí al lado derecho está la cafetería del museo de bellas artes que lo vais a ver enseguida y eso poquito a poco bueno ya veis ahí la torre iberdrola le nos estamos dirigiendo a la zona de guenheim y ahora sí que vais a ver a mano derecha hacia atrás el edificio del museo de bellas artes y eso pues poquito a poco pues vamos a ir buscando un decathlon que queremos comprar cositas allí y mientras tanto eso vamos a ir a la zona de guenheim para estar un ratito allí allí hay un parque grande para los niños también y bueno siempre que venimos a bilbao nos gusta venir a esta zona de aquí porque es una zona muy bonita y hoy hace un día primaveral súper bueno estupendo hay ambiente en la calle hay mucha gente y bueno la verdad es que se está muy bien a ver de la ya está aquí toda saltita ¡Venga, besa la gente en los que nos gustan! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Paseando por la ría nos hemos encontrado una heladería un kiosco de helados y como no hemos comprado helados helado de los campeones ¡Vamos! 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 Seguimos paseando por la ría, pasamos por el puente Calatrava, por el ayuntamiento y poquito a poco ya nos dirigimos a nuestro próximo destino ¡Vamos! 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 Hemos llegado a Decathlon y vamos a ver si conseguimos lo que queremos! La verdad es que Bilbao está... ¿Sier, cariño? ¡Sier! A ver quién pita... Antes hemos pitado... ¿Dónde es? Seguro que soy yo la que pito, ¿verdad? ¡No! ¡No he pitado! Es que siempre pito, no se lo... Alguna chaqueta que tiene algo... ¡Uh! ¡No he sido yo! ¡No he sido yo! ¡No he sido yo! Bueno, vamos a preguntar directamente... ¡Uh! ¡Qué grande es esto! ¿No había estado yo aquí? ¿Osa ondeada esta? La siña se detecta... ¡Es súper grande! Con tu soma, dale la mano a esta... Mis hijos... Mis hijos ya empiezan a tocar todo, a probar todo, a saltar, a jugar... No pueden estar quietos... Bueno, venga, vamos a preguntar... ¿Gimnasia? ¿Eh, Irene? ¿Montamos un gimnasio en casa? Sí, ¿no? Estos felices... Mis hijos felices... Con estas cositas... ¿Sacos de dormir? ¿Sacos de dormir arriba? Hay que subir las escaleras... Venga... ¿Qué estáis toqueteando? ¿Vais a hacer pesas? Esto es... Esto es para... Esto es para hacer músculo, hija... Musculatura... Esto es de 16, ¿no? Íñigo, Íñigo, como se te caiga el pie... Puedes hacer una avería... Esa, tú... Venga, ya está, ya está... No... Venga, vagoas... Mmm... Pero hay que subir más arriba todavía... ¡Ah! Hay más escaleras mecánicas... Bueno, yo voy a subir por aquí... ¡Uy! Esto es súper grande... Bueno, aquí antiguamente había cines... Y recuerdo yo que solía venir... Con mi marido al cine... ¡Hola, Íñigo! ¡Ah! ¡Hala! ¡Qué grande es esto! ¡Hala! ¡Veis tú! Una tienda de campaña... Para ir de camping... ¿Eh? He entrado sacos de dormir... Pero no tenemos ni idea... Y vamos a pedir consejo... Porque hay... 20 grados... 15 grados... 0 grados... 10... Este no... Bueno... Pero eso es muy gordito... Sirene... Si tú eres una doña calores... Pues este... Bajo... Es que no tengo ni idea... 10 grados... ¿Qué significa? Que en la calle hace 10 grados... No... Si eso es... Pero que no es consejo... Que es muy fácil... Que es muy... ¿Cuánto crees que va a estar durmiendo la cría? ¿Con cuántos grados va a estar durmiendo? ¿Con cuántos grados va a estar durmiendo? ¿Con cuántos grados? En el interior... Igual 15... Entre 15 y 20... Pues entre 10 y 20... Pues ya... Pero hay de 15 grados también... Pues hay que coger el de 10 o el de 15... El de 10 o el de 15... Y ya está... Sin pensarlo... Es que no hay que hacerle mucha historia... Preguntamos a alguien que nos diga... A ver... Vamos a coger el de 15 grados... ¿Vale? Nos ha recomendado la chica... Y nos ha dicho que normalmente se llevan el de 15 grados... Tienen un margen de 5 grados arriba-bajo... Y... En función de dónde van a dormir... Claro está... Si van a dormir en la calle y hace mucho frío... Pues... Cuanto más bajo coges mejor... Pero claro... Es que igual duermen... Van a dormir en el interior... Entonces... Pues nada... Un poco neutral... Siempre hay que intentar coger neutral... Y... Iba a cogerles diferentes colores... Para no mezclar... Pero... En los sacos de 15 grados... Solo hay un color... Que es este negro... No sé si el interior también es negro... Los sacos cuestan... 18 euros cada uno... 17,99... Y nada... Uno para Ñigo y otro para Irene... Que... De momento va Irene solo... Pero... En verano... Van a ir de campamento... También... Ya os contaré... Se van los dos de campamento de verano... Diez días... Nos libramos de dos hijos... Y van a necesitar saco de dormir... Así que compramos dos... Cerca niño... Uy... ¿De dónde has sacado tú eso? El huevo... Del huevo Kinder... Hemos comprado los sacos... Y... Estamos llegando a la plaza circular... Donde está Primark... En la Gran Vía... Y nada... Está el semáforo en verde... Así que pasamos rápido... Acabamos de comer un helado... Y tampoco tenemos tanto apetito... Así que... Vamos a ir... Al coche... Y queremos ir a casa... A cenar... Y vamos a cenar por aquí... Pero bueno... Así... Cuanto antes lleguemos... Mejor... Y mi marido me ha dicho... Que va a ir a por el coche... A Indautzu... Y... Irene y yo... Y Elaya... Igual nos quedamos en Primark... Mientras... Viene a recogernos... Está Bilbao... A tope... A tope... Y... Música... No sé... Gente por todas partes... Cuando hace buen tiempo... Aquí... Vamos... Bueno... Ya cuando hace malo... También salimos... Aquí aunque haga malo... La gente hace bastante vida... En la calle... Y... Y nada chicas y chicos... Pues... Esto es lo que os cuento... Yo no quiero comprar... Nada en Primark... No... O sea... No... No... Pero por si acaso... Pues ya sabéis... Cogeremos el saco... Pero no... En principio... Solo vamos... Nada... 10 minutitos... Nada más... Yñigo ya tiene saco... Ya tiene saco de dormir... ¡Ah! 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 se rindo su hemos venido directamente al tercer piso arriba del todo a la sección del hogar no sé tenía yo ganas de venir aquí irene también siempre ve cositas e irene venga a ver ay yo quiero cajas quiero cajas y más cajas mirar qué bonitas estas cajas de mimbre ser cariño mirar qué bonito por dos euros esto es otra cosa esa no cariño esa de plástico no está de mimbre cuánto cuesta 8 euros qué bonito demasiado caro hija que bonitas todas me encantan todas todas pack de 2 14 euros esta blanquita y estas tipo metálico ay qué bonitas son todas me encantan me encantan me compraba todo pero no me voy a resistir he visto dumbo dumbo cariño le encanta la película de dumbo o cuántos peluches cuántos peluches un montón de disney todos son de disney ese strolls cariño y pop it ya bueno aquí estamos toqueteando y curioseando todo fundas de cojines me encantan estos colores neutros me chiflan gris beige blanco qué bonitos son mirad qué mantas más bonitas me encanta estas mantitas ser cariño ay estas almohadas son súper chulas de corazón mirad qué pelo tiene sepulita cariño irene eso qué es qué chulada de tazas me encantan al dotao sube vaina y dos uno cariño ese es el cubo eso no cariño no sabes utilizar eso qué guay estos utensilios venga juana beguiratzen mirad qué bonitos qué guay todo tipo de madera qué bonito los tuppers de cristal dan ganas de comprar cositas qué pena pero no me voy a resistir cuando tenga cocina nueva ya compraremos estas cositas mientras tanto vamos a seguir soñando que soñar es bonito también de ilusiones se vive en esta vida final algo va a caer pero va a ser una una tontería ver el aire que vamos a comprar esto verdad es como un muelle de plástico que se abre y se cierra verdad de colorines bueno les voy a comprar a el haya ya a irene a las dos luego iñigo igual protesta porque dice que no le he comprado nada pero bueno ya veremos a ver qué hay de más colores a ver y casi bardo su jolasa que quiten o requin y venga barrura y hemos salido a la calle y estamos en la calle ledesma que es una calle peatonal donde hay muchos bares mucho poteo mucho ambiente mi marido nos va a recoger en los jardines de albia y tengo que pasar por aquí madre mía qué ambiente que juerga parece que son fiestas increíble cuánta gente por aquí esta es una zona de poteo de de tomar algo de pinchos y está a tope bueno yo voy hacia los jardines de albia en café iruña me va a recoger mi marido que es un es un bar emblemático de bilbao café iruña no sé si cerraron o no no sé si me acuerdo cómo se llegaba pero bueno si no preguntamos y llegamos sin darme cuenta he llegado a café iruña este es el este es el barco os decía un cuánta gente hay por aquí yo creo que mi marido me va a recoger en este paso de cebra que es como mejor le viene y nada le esperamos a ti desde aquí vais a poder ver mejor café iruña ahí ahí está la calle ledesma y detrás está la gran vía de bilbao que es por donde hemos venido y nada mis hijas ya se están subiendo a todas partes y aquí esperamos a mi marido bueno poquito a poco nos vamos a casa en otro momento nos hubiéramos quedado a cenar en bilbao pero bueno estamos todos un poquito cansados sobre todo yo y bueno tampoco teníamos un apetito muy grande y nada hemos llegado a casa y os enseño la cena que voy a tomar que es esto nada unas tostaditas de pan con un poquito de bonito y mayonesa que bueno me encanta comer esto y para salir del paso y como no me apetece cocinar pues es lo que voy a cenar yo y bueno a los niños también así alguna pijadita le vamos a poner de picoteo y eso chicas y chicos pues este ha sido nuestro día bueno como ya os he comentado bueno hoy o en vídeos atrás pues están siendo unos días un poco ajetreados desde que hemos venido de parís no sé ha sido como un no parar ha sido como encontrarme con el estrés así de golpe y porrazo con lo bien que he estado yo en semana santa sin sin prisas y y eso pues están siendo días ajetreados y bueno el cuerpo me está diciendo ane para un poco ane para un poco pero no sé siempre tengo cosas para hacer siempre desde que suena el despertador a las siete de la mañana pues es un no parar trabajo y bueno ha coincidido que en el trabajo también pues andamos con bastante trabajo entonces pues tienes la mente muy muy ocupada y luego ya sabéis no pues los niños casa tal todo y bueno es lo que hay pero bueno pues ya vendrán días más tranquilos yo intento tomarme con buen humor ya sabéis que siempre intento ver el lado positivo de las cosas siempre siempre todo tiene algo positivo entonces hay que agarrarse a eso no y para no venirse abajo pero es verdad que hay que saber escuchar al cuerpo y hay veces te dice ane para y bueno pues este fin de semana voy a intentar hacer lo mínimo posible bueno voy a tener que trabajar un poquito así ya el lunes voy más tranquila aprovecho para deciros que bueno que finalmente no voy a ir a funky ya sabéis que hice una prueba el martes pasado bueno a las ocho de la noche de ocho a nueve y media es que me apunta hasta un bombardeo y no puede ser y he estado reflexionando y bastante tengo con ir tres días a la semana al gimnasio y voy a descartar el ir los martes a funky pero bueno ya os contaré mejor y nada lo que siempre os digo lo que siempre os digo